Favorecer las relaciones México-Estados Unidos en el sentido de que tengo entendido que este mensaje va a ser de manera pacífica, de manera de trabajar a futuro en la forma que lo hemos estado haciendo amistosamente, a seguir haciendo negociaciones. Sin embargo, sí, México tiene que meter más energía en cuanto a los grupos de inmigrantes a nuestro país. Porque independientemente de que todos vienen con un destino que es Estados Unidos, también es cierto que muchos de ellos se van a quedar aquí y que muchos de ellos vienen sin ningún control, sin ninguna identificación, cuando este tipo de caravanas son aprovechadas para los delincuentes que en algún momento los está buscando la autoridad de su país o en algún momento quieren irse a otros nichos donde pudieran ser más benéficos su operatividad en cuestión de delincuencia. De ahí que ya tenemos suficientes con los delincuentes que una vez que hayan sido condenados por algún delito en la Unión Americana y que ya que terminaron su condena nos los repatren aquí a nuestro país. Ahora, recibiendo gente sin conocer sus antecedentes delictivos en nuestro país, pues esto pudiera incrementar más el índice de delincuencia que ya de por sí tenemos. Siento que hay que estar viendo con lupa quien ingresa a nuestro país, ya sea del sur o del norte, para evitar ese tipo de situaciones. ¿Mayor control pedirían al presidente? Mayor control y por otro lado, pues que los mexicanos debemos de participar en este movimiento que va a hacer López Obrador en nuestra ciudad de Tijuana que lo va a utilizar como una plataforma para enviar el mensaje y pues de alguna forma yo creo que tenemos que cerrar filas y demostrar que cuando los mexicanos estamos en problemas sabemos unirnos, sabemos trabajar en una sola dirección todo para el beneficio de nosotros mismos y del mismo país. Gracias.